Tengo recuerdos Los seres humanos somos seres de costumbres y a veces nos toma cierto tiempo acostumbrarnos a los cambios y bueno lo bueno es que lo bueno es que no tienes que cambiarle de estación sigue en esta estación sigue en este mismo horario que todos los días estamos aquí para platicar contigo de temas de sexualidad de pareja de aquellas cosas que nos quieras compartir este es el momento para hacerlo y bueno 682-34-50-619-688-2000 es el teléfono que tenemos en cabina para poder escucharte y para platicar contigo sobre todo no olvides nuestro whatsapp 664-123-6969 Hoy es lunes de salud hoy queremos platicar acerca de una de las cosas por las que más nos complicamos vivir la sexualidad o vivir en placer es porque no tenemos el cuerpo que deseamos Híjole es que hay quienes se quejan de mucho o de poco mucho cuerpo poco cuerpo mucho gusto pocas nalgas mucha altura poca en fin hay tantas cosas de las cuales nos quejamos Hoy quiero hoy quiero platicar de eso ya sabes que me encanta escuchar tus historias quiero saber con qué parte de tu cuerpo es que tú te peleas que es aquello que no te gusta de tu cuerpo Que se complica al momento de tener un encuentro erótico o estar en una relación de pareja dime que cosas de ti son las que no te agradan no te hacen feliz Hoy quiero que me lo platiques dicen por ahí que mal de mucho consuelo de tontos pero hoy quiero que encontremos si efectivamente es que somos muchos los que nos sentimos mal con esa parte de nuestro cuerpo Entonces te invito a que si no nos quieres llamar nos puedas escribir a nuestro whatsapp que el teléfono ya espero que lo tengas guardado como uno más de tus contactos y este es muy muy sencillo es 6 6 4 1 2 3 69 69 Por ejemplo la posición del 69 no es una posición que muchas personas no se permiten hacer precisamente por su cuerpo que si porque peso mucho que si porque este como se me va a ver que es lo que se me va a ver a veces hay como ciertas imperfecciones con las que nos es muy complicado convivir que si la celulitis que si lo oscuro de cierta parte de nuestro cuerpo Que si las proporciones hoy platiquemos acerca de eso pero ya sabes a mí me gusta que esto sea un diálogo que platiquemos y me encanta saber tus historias entonces aprovecha para compartirlas con nosotros y como todos los días por supuesto que siempre tenemos para ti esto que queremos que pongas en práctica para que incrementes Y enriquezcas tu vida erótica como todos los lunes hoy hoy también tenemos esto que llamamos el tip el tip de el día Y el tip del día de hoy es asegúrate que cuando estás con tu pareja sepa que él o ella pues está haciendo bien su trabajo Para que lo mantenga pero no solamente para que lo mantenga también para que en él o ella crezca la excitación Esto es algo muy interesante y básicamente es porque cuando nosotros sentimos que está agradándole lo que nosotros estamos haciendo a nuestra pareja Por supuesto que queremos seguir haciéndolo es una motivación saber que eso que tú estás haciendo sentir a tu pareja está funcionando Entonces hay muchas formas de hacerle saber que te gusta que te gusta que te agrada que te excita lo que está haciendo Y bueno esto puede ser con gemidos con gritos con palabras quizá quizá con un poco de movimiento ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay quienes les gusta también utilizar las uñas y expresar en la espalda en el cuerpo de tu pareja ese placer que estás sintiendo Lo importante y la tarea de hoy es que se lo hagas saber Exprésate y haz de sentir a tu pareja lo que estás disfrutando y gozando de lo que para ti está haciendo Ese, ese es el tip de la semana Y ese es el tip de la semana Pero yo quiero escuchar qué es lo que no te gusta de ti Mándanos tu mensaje, comparte Comparte, seamos compañeros y cómplices de miserias ¿Por qué no? ¿Por qué no? Platícame qué es lo que no te gusta Y agradezco mucho a Cristina que es la primera que nos envía su mensaje De verdad, gracias Cristina por esa valentía Y bueno, Cristina nos dice Mi abdomen flácido y con estrías Una vez se lo dije a mi esposo y me dijo que eso lo excitaba La verdad no entiendo eso, pero al estar teniendo relaciones, batallo para el 69 Aunque no estoy muy gorda Solo es esa molesta pancita Oye, pero, pero, a ver, déjame pensar ¿Por qué es que batallas para el 69? A ver, explícame un poquito Digo, porque pues yo con toda mi pancita no lo puedo comprender Este, pero fíjate qué interesante, ¿no? Cuando puedes expresarle este tipo de preocupación a tu pareja Que le haces saber lo que no te gusta Y que su respuesta es esa, ¿no? Hace no mucho justo escuchaba en mi consulta Que una mujer decía Es que él antes besaba mi abdomen Y, este, pues desde que tuve a mis hijos no lo hace Y bueno, igual y no lo había tomado tanta preocupación Hasta que descubrí que a otra persona, a otra mujer le decía No, no tengas, no tengas pena de tus estrías, ¿no? Y entonces es que se dio cuenta Que a ella nunca le había dado ese mensaje de apoyo Y que, fíjate cómo puede ser tan importante ese tipo de palabras, ¿no? Y también es importante que nuestra pareja nos lo diga Cuando le hemos expresado este sentimiento Pero también es importante para nosotros aceptarlo y creerlo Porque muchas veces, ¿cuántas veces? ¿Cuánto no decimos? No, no es cierto No, me estás contando No, no puede ser Porque a nosotros no nos gusta esa parte Y entonces nos cuesta trabajo aceptar O sentir que la otra persona está siendo sincera O sincero ante esto El abdomen plácido y con estrías Bueno, yo creo que esto es un padecimiento Pues que será, no sé 80, 90% de todas las mujeres que han tenido hijos Claro que sí, hay mujeres que, híjole La genética les privilegia O sea, he conocido mujeres que no generan estrías con sus embarazos Pero también he conocido muchísimas mujeres O yo creo que todas las mujeres Que de alguna u otra manera Aún estando en una condición de peso muy correcta y adecuada Tienen estrías, ¿no? Y fíjate que no es un privilegio de las mujeres Hay muchos hombres que tienen estrías Y esto tiene que ver con que hay momentos en que el crecimiento de nosotros Es más rápido de lo que la piel nos puede permitir Y esto es mucho en la adolescencia Entonces, de verdad que esto no Las estrías no tienen nada más que ver con sobrepeso O con un embarazo Es con el mismo cuerpo que Que hay cambios Que muchas veces es la piel, ¿no? He conocido personas que definitivamente su piel es súper elástica Como hay otras personas que Incluso al momento de rascarse Pueden llegar a generarse estos daños, ¿no? Entonces, gracias Cristina por compartirnos Mi abdomen flácido y con estrías Ah, ya, ya, ya Dices que batallo porque a la hora del movimiento Y sentir mi panza moverse me desconcentro Fíjate, eso es tan interesante Como Vamos a Voy a comentar al respecto En cuanto regresamos después de esta pausa Porque quiero seguir recibiendo tus mensajes Muchas gracias por compartirme Mujeres, hombres Díganme ¿Qué es aquello de tu cuerpo que no, no te gusta? Hoy queremos platicar si en verdad Es que existe El cuerpo ideal Ya volvemos Tú me mandaste un mensaje No, es que acaba de llegar Un mensaje Al de la agenda Facebook, quiero comentarles Que tengo un dolor de cabeza De esos que te dan Y que dices tú Dios mío Que dolor de cabeza Platíquenme Platíquenme Que parte de tu cuerpo no te gusta Platíquenme Platíquenme Decidir Exigir No dejarlo a los demás Tengo que decidir y actuar Porque mi país me importa México soy yo Instituto Nacional Electoral Y me Facebook Hola, hola ¿Cómo están? Hola Gerardo Hola, José Luis Nadie va llegando Glorita ¿Cómo estás? No te vi en la del Yo la peor de todas Gerardo Gracias Gracias Este es el color de hoy Veamos cómo amanece mañana Y pasó Mañana Ay, seguro Pero cuando termine la semana Ya será otro color Hola Glorita No fuiste A la de yo Peor de todas Yo creí que te iba a ver allí Gracias Gerardo Por notar mi color de cabello Eso es algo muy chido Que hagan los hombres De verdad Todos los hombres Deberían de darse cuenta Cuando las mujeres Nos cambiamos el color de cabello De verdad Si ustedes lo hicieran Seguro tendrían más sexo Créanmelo Es que luego Agüita mucho Ya sabes Cuando las mujeres Están como mil horas En la sala de belleza Y llegan Y ustedes no dicen nada Es así como de O sea, gracias Todo mi tiempo perdido Bueno, que también hay mujeres Que no manches Van y se pintan El mismo color del cabello Y esto así como de No, espérate Y luego se lo pintan Lo tienen café Y se lo pintan chocolate Y tú Oh La diferencia es Sí, la verdad Yo soy niña Se supone que sé de colores Y a veces sí O sea, es como Ah, no Es que ahora es castaña Güey Yo lo sigo viendo Como fe Pero bueno No critiquemos a las mujeres Este Normales Porque yo soy la que no soy normal Y hoy me duele mi cabeza Díganme qué hago Para que se me quite Mi dolor de cabeza ¿Verdad, Margarita? Era agüite O cuando uno se hace Estos hermosos chinos Aquí platicando Con Facebook Oye Es que A ver Voy a hacer extenso Este sugerencia Comentario Petición Y demás Un chico Me dice por acá Por Facebook Oye, me gustó Tu color de cabello Dicho sea de paso Sí, ya Traigo otro color de cabello Sí, así es Efectivamente Ya lo saben ustedes Que a mí me encanta Cambiarme el color de cabello Y entonces mi comentario es Oye, qué padre Que lo notas Gracias ¿No? Porque la verdad es que Da mucho Diríamos agüite Por no decir enojo Frustración Y algunas otras cosas Que pueden llegar a sentir Algunas mujeres Cuando pasan horas En la sala de belleza Ya sabes Es que literalmente Son horas Neta O sea, no es como Que uno no quisiera Este O que uno quiera estar ahí O sea, es Cada procedimiento Toma 40 minutos Y a veces Un pequeño cambio Te puede tomar La decoloración La coloración El matiz Y chalala ¿No? Y bueno Aparte el corte de cabello Y luego te lo peinan Y te lo secan Te lo planchan En fin El caso está En que uno pasa No sé cuántas horas En la sala de belleza Y sí No está padre Que llegues Y el individuo En cuestión Ni siquiera se da cuenta ¿No? Bueno Entonces luego la mujer Le dice Ay, ¿te gusta? ¿O qué notas diferente? Ya sabes Y ustedes Ni siquiera Muestran así Como una emoción Entonces De verdad Quiero decirles Como mujeres Que ustedes No noten Ese tipo de cambios No, no ayuda Hombres Si ustedes Se dieran cuenta De esos cambios Pero sobre todo Si ustedes Dijeran Oye, qué padre Qué guapa Antes de que uno Les dijera Yo casi que les aseguro Que podrían tener Más sexo De verdad Mucho más Sexo Ah, me dice alguien aquí Pero no se compara A la cara De cuando preguntas ¿Qué me ves diferente? Ay, no Ya sé Que regularmente Hacen una cara Así como de ¿What? ¿No? Y entonces puedo Pues yo puedo saber Que en su mente Se pone la música De terror De ¿No? O sea En este momento Tengo que dar Una respuesta correcta Y entonces su mente Empieza a hacer Un rápido escáner ¿No? Y para ellos Que son hombres Ven el color Del cabello Exactamente igual Ven el peinado Exactamente igual ¿No? De verdad Es como También los entiendo ¿Eh? También los entiendo Pero de verdad Es Mujeres a veces Casi se pone La misma tonalidad O no sé Este Se hicieron como Un pequeño Mini De ellas Van encaminadas A Este A que les gusten ¿No? A que les atraigan Entonces Hombres en general Ya lo saben Y repito Si Siempre he tenido Cierta atracción Hacia los ingenieros Porque son muy divertidos Y son muy lógicos Pero Pues bueno Si Si llegan a ser despistados Entonces piensen Piensen Que eso puede Incrementarles Su frecuencia erótica Bueno También les estaba Platicando Que tengo Un dolor de cabeza Horrible Entonces A ver Que remedios Saben ustedes Remedios caseros Para el dolor de cabeza Entonces Estamos en esta situación ¿Qué partes ¿Qué partes de tu cuerpo ¿Qué partes de tu cuerpo Es que no te gustan? Ah Si es cierto ¿Qué partes de tu cuerpo Es que no te gustan? O Que te frustran O que te hacen sentir mal Bueno Aquí en facebook Todavía nadie se quiere Balconear Para decirme Que partes no Pero Afortunadamente Tengo ustedes Que son mis íntimos Y que ustedes Si Me comparten Esto Voy a leer A Maribel Hola Roberta Sabes que a mi no me gusta Como está mi vagina Es fea No me gustan Que la vean Que la hace fea Que interesante A ver Platíquenme Explíquenme un poquito más Porque a ver Fea Como Como fea De Desde donde O desde como ¿No? A veces no nos gusta El color ¿No? Definitivamente Es importante decir Que el color va cambiando Con el tiempo Fíjate que yo no sabía Pero bueno Fui aprendiendo Al paso del tiempo Que precisamente La vulva Es casi como el rostro Y así como nuestro rostro Es Pues se le va notando A la edad ¿No? Que va teniendo arrugas Que va perdiendo Este volumen Que va Pues Cediendo A la gravedad Es que también Llega a suceder Con nuestra vulva ¿No? Entonces A ver ¿Qué es lo que te parece Feo Maribel? ¿Quién más de ustedes? Mándenme su mensaje ¿Quién más de ustedes? Mujeres No les gusta Como se ve Su vulva Y díganme ¿Por qué? Mándenme un mensaje ¿Qué no les gusta De su vulva? ¿Qué no les gusta A lo mejor De su área anal? ¿No? Eso también es Es algo que puede suceder Comúnmente Mientras Voy Recordando Este comentario Que dejé pendiente De Cristina ¿No? Que dice Batallo a la hora Del movimiento Y sentir mi panza Moverse Me desconcentra Pues quiero decirte Que por ejemplo Hay mujeres Que se desconcentran A la hora De que las bubis Están así como Ya sabes Va y ven ¿No? Acá aquello de Se mueve Van y vienen Y tal Pero curiosamente Es una de las cosas Que muchas veces Les excita más A los hombres Y que también Frecuentemente Utilizan Como un recurso En las películas porno Y que contrario A lo que nosotros Pensamos Hay muchos hombres Que prefieren Los senos naturales A los senos Con implante Porque justo Pierden esa posibilidad Entonces Curioso es Pero Casi que puedo decir A ver No es que estoy pensando Si esto será muy soes Decirlo Pero yo creo Que quien le gusta Las carnes Es parte del propio Movimiento ¿Sabes? Entonces Pues sí Si ya Tu pareja Te dice Que tu vientre Le gusta Y le excita Pues es precisamente Por eso ¿No? O sea Sería difícil Concebir Que El volumen De tu vientre Con todo Y las estrellas Les excita Y piensa Que va a estar Pegado ¿No? O sea Es Ahora Que hay truquitos Nena O sea Pues bueno O sea Pues no te pongas A favor de la gravedad Ponte en contra ¿No? Y entonces A ver si no batallas Con la panza de él Pero eso puede ser Una Eso puede ser Una manera De lidiar Con Este Con esto Pero sobre todo La parte Interesante Es Desconéctate De eso O sea De verdad Es como En el momento Están en el 69 La sensación Tiene que centrarse Más bien La tensión Tiene que centrarse En la sensación Que percibes Al momento En que tu vulva Está siendo estimulada Y en el placer De estimular Los genitales De él ¿Sabes? O sea El cuerpo El resto del cuerpo No es tan importante Aunque si bien es cierto También Resulta bastante interesante Estimular la entrepierna Estimular Este Pues el área perianal ¿No? Los testículos Y Pues con los dedos Pero de alguna manera Es como No es lo Lo más importante Diríamos Que la posición del 69 No necesariamente Es una posición visual En la que tuvieras Que estarte preocupando Por esto ¿No? Entonces sí Entiendo que es el sentir De tu vientre El que te desconcentra Sin embargo Te seguro Que te estás perdiendo De muchas otras sensaciones Que sí están existiendo Por una idea Que muchas veces Solo tenemos En nuestro propio Mente Alguien nos escribe Es la primera vez No tengo nombre Dice Hola Roberta Hola muy buenas tardes Señora bonita Ya no la voy a leer Porque me dijo señora Voy al siguiente mensaje No dice Venus Hola Roberta Que berrinchudazo Pero puedo hacerlo ¿A poco no es muy riquioso Cuando puedes hacerlo? Pero espero verla Dice Es cierto Mi marido tiene En la espalda Yo no tengo ¿Qué tiene tu marido En la espalda? Imagino que estries Yo no tengo Pero mi grasita Terca en el abdomen Me fastidia más A mí que mi marido Ya la eliminé En un tiempo atrás Pero al perder Tuve que elegir Entre verme calaverica Y acabada O llantita Y decidí quedarme Con mi llantita delantera Y aparte Es que ¿Por qué no? O sea Digo Venus Nos ha hablado Que está en los 60's Y que tiene una vida sexual Muy plena con su pareja Y que esa parte Volvemos a decir ¿No? Como muchas veces Es más Las ideas que nosotros tenemos Que lo que verdaderamente sucede Y Y en la cuestión Del peso Si No nada más Es una cuestión De panza Llanta Lonja Piernas De verdad es que El rostro cambia Cambia nuestros brazos Cambia nuestra piel En general Claro También cambia nuestra condición Pero no es la primera vez Que he escuchado Que Hay mujeres Que Ante el ver Como el Cambio del peso Les Cambia su fisionomía No se sienten Atractivas Para sí mismo Y también dejan de ser Atractivas Para las personas Fíjate que a mí me llama Mucho la atención Cómo es tan común Que las personas Que se someten A cirugía Bariatra Muchas veces La expresión De su mirada Cambia ¿No? Y entonces Ahí habría que Como hacer esta consideración De cuáles son Los costos secundarios Que muchas veces Tenemos Por exigirnos algo Que muy probablemente No esté yendo No sé si podría decir Con nuestra naturaleza Pero con alguna parte De nosotros Que se refleja A veces la mirada Se vuelve triste A veces el tono De nuestra piel Cambia A veces Efectivamente Es como Se marca demasiado Los pómulos Los ojos Se sumen Y bueno A reserva De lo que Estamos diciendo De salud Es como Como te ves Como te sientes Y como llegas A atraerle A la persona Regreso Después de esta pausa Con la que me dijo Señora Ya volvemos Hola Facebook Ay me duele mi cabeza A ver voy a leerte Yanina Amiga no soy fan De la coca Pero si no tienes pastillas Coca-Cola Con sal Con sal No Y no me va a purgar De verdad Es que tengo un dolor De cabeza Y digo Margarita Si te leí Andrea Ya hemos conversado Acerca de este tema Verdad Andrea Odio Yo en un tiempo Baje tanto de peso Que no atraía La mira De ningún hombre O sea Ahorita lo voy a leer Asteca Gracias por compartirlo Es más Lo voy a Poner ahí Para aquí 686 59 93 5 San Diego 6 19 2 0 2 0 2 33 Centro de implantes El doctor Álvarez Carrera En comercial mexicana Mega Soy Anel Y Llegaron Las rebajas Detergentes Dígidos Más Dolores Sí Tinta Y Arm De 4.6 Lígidos A solo 98 Pesos Sí Detergentes Dígidos A 98 Pesos Cada Un Aprovecha Las rebajas En toda la Vierda En comercial Mexicana Mega Soy Anel Y Hasta Enero 2012 África Nuestra Facebook Facebook No se vayan No se vayan Ya sé que se está quedando la conexión ¿Verdad? 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 Pesos Hola, hola, Facebook, escríbanos a nuestro WhatsApp si no quieren compartirlo al aire. Hola, 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 todo a mi alrededor. Y bueno, nos escriben por acá por Periscope, yo en un momento bajé tanto de peso que no atraía la mirada de un hombre, de ningún hombre, o sea, me veía muy fea. Y justo les digo esto, ¿no? A ver, una cosa es que nos veamos de una forma que sí es cierto, o sea, sí, eso no lo vamos a negar, ¿no? Hay ciertas proporciones que tanto el exceso de un rostro tan delgado puede exageradamente marcar los pómulos, hundir los ojos y demás, como también, digo, tocamos otro extremo donde engordamos tanto nuestro rostro que definitivamente los ojos se hacen pequeños, la nariz, bueno, la nariz no, porque la nariz siempre engorda, pero los ojos y los labios se hacen así pequeñitos, de repente es como somos unos cachetes enormes, ¿no? Digo, tanto, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Y en ese sentido, una parte es como nos vemos y la otra parte es como nos sentimos. Claro, que cuando te sientes así, tú misma sales al mundo proyectando otra cosa, o bien, este, te la pasas justo obsesionado, obsesionada con, este, estar cambiando, ¿no? O es como, ya sea, fíjate, me he dado cuenta de alguien, digo, no voy a decir de quién, pero estoy recordando a alguien que tenía tanta obsesión con su rostro que se ponía toneladas de maquillaje, ¿no? Ya sabes, como desde que se empezó a utilizar esta onda del contour que siempre se utilizó, pero que ya se socializó, ¿no? Y en todos lados las puedes ver. Entonces, se ponía tanto contour para marcar esta parte del pómulo que, oye, de verdad es que se le veía todo, ya sabes, o de esas que se ponen como toneladas de iluminador o las que se ponen así como el corrector que, que, oh, gracias, ahora no se les ven ojeras, pero se les ven unos hoyos blancos, ¿no? Como, como, bueno, es que hay muchas cosas que están así blanquitas, ¿no? Como panda, pero al revés, ¿no? Como negativo de panda. Entonces, oye, creo que mucho tiene que ver con esta idea. A ver, todo el mundo tenemos ojeras. Todo el mundo tenemos ojeras. Todo el mundo tenemos una... Mapaches. Ándale, con mapaches. Gracias, Azteca. Este, a ver, o sea, muchas veces es bien interesante, pero nuestro cuerpo, ¿sabes? Se expresa lo que no somos. Bien curioso, ¿no? Entonces, estamos tan obsesionados con esto que muchas veces el tratar de marcar, del tratar de taparlo, muchas veces lo que logramos es más remarcar ese disque de efecto y que más es de efecto la mayoría de las veces para nosotros que para las demás personas. Nos dice Miriam, yo pienso que no, no hay cuerpo ideal y si alguien lo tiene, no es para siempre. ¡Híjole! ¡Qué importante lo que has dicho, Miriam! Ay, esta situación que nos cuesta tanto trabajo entender a los seres humanos lo que es la impermanencia. No, exactamente, no va a ser para siempre. Y eso es bien interesante vivirlo y aceptarlo y saberlo. Y esto no nada más tiene que ver con juventud o con un cierto número de kilos. O sea, tiene que ver con que todo en la vida cambia, absolutamente todo. Y mientras estés dependiendo de algo en una situación en particular o esperando algo específicamente para que alguna otra parte de tu vida empiece a vivir o empiece a ser plena, problema. Tenemos problema. Regresemos con la otra persona. Hola, Roberta. Hola. Ah, no, fíjate. Ya se me pasó. Ahorita lo voy a leer. Este es otro porque no me dice señora. Ah, sí, aquí está la de la señora. Ahora, dice, hola, Roberta. Hola, muy buenas tardes, señora bonita. Le estamos escuchando aquí en la oficina. Ay, y yo haciéndole bullying porque me dijo señora. Bueno, me emociono cuando voy a empezar el programa sexoso. Ay, muchas gracias. Y gracias aparte por escucharme allí en la oficina. Por respecto al tema, sí, a mí me da vergüenza mi panzona. No, Roberta. Tengo el cuerpo como rana parada. ¿Cómo es una rana parada? ¿Como bolita? ¿Como tortita? Ay, no, qué pena. Me quiero comprar unos trajecitos. Tengo tu nombre. Pero es que tú crees que nada más las que no tienen panza tienen derecho a lucir la lencería. Claro que no. De verdad es que no. Y es algo que me da mucho gusto que esté cambiando hoy por hoy. Hay mucha más. Y ya sé que los que están ahorita en el estilo fit van a decir que qué mal, que yo debería estar diciendo que todos deberíamos bajar de peso. Pero la realidad es que habemos personas con más curvas, con más peso, con más carne, con lo que quieras, ¿no? Y mucho tiempo estuvimos muy castigadas porque toda la ropa estaba siendo diseñada y no solamente fabricada, sino diseñada en esas medidas. Y de repente la ropa que era un poquito más grande era ropa que ni siquiera te armaba, que ni siquiera te quedaba. Y me habló no solamente de quienes estamos en el extremo de tener más, sino también de las que estaban en el extremo de tener menos. O sea, cero ajuste, cero nada, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay muchas compañías que incluso están haciendo lencería precisamente para mujeres con sobrepeso. Me llamaba la atención que el otro día estaba curioseando en una tienda muy común en Estados Unidos y veía que en la línea de gente joven, de las junior, ¿no? Como le llaman, ya la ropa llega también a la talla 3X, ¿no? Cuando antes era como lo máximo era la XL, después fueron las 2X y ahora las 3. Entonces, si bien es cierto que eso nos está diciendo que cada vez más hay personas con sobrepeso, la realidad es que también está habiendo más ropa y eso es una situación que tenemos que nosotros empezar a cambiar nuestra mentalidad porque muchas veces no es que no haya, sino que nosotros mismos no nos lo permitimos. O sea, claro, también hay trajes de baño, también hay lencería, pero mientras nosotros, hombres y mujeres, no aceptemos la figura que nosotros tenemos, pues no importa que haya quienes se dedican a generar diseños que nos puedan hacer ver bien, no lo vamos a aceptar, ¿no? Y no solamente me refiero al sobrepeso, también, por ejemplo, he visto muchas personas que se quejan o se quejaban de su estatura, que entonces los pantalones están muy cortos, que las mangas siempre están cortas, o lo contrario, los que somos chaparritos y que casi la mayoría de los pantalones cuando los compras hay que llevarlos a cortar, ¿no? Porque, pues, el promedio no es ese. Entonces, hay muchas cosas de las cuales nos quejamos. ¿Cuál es aquello que a ti no te gusta de tu cuerpo? Escríbenos, que aquí estamos para leerte. La chica que me decía que su vagina es fea, dice que no le gusta el color. Fíjate que, bueno, para empezar, tendría que decir que es el color de la vulva, ¿no? El color de la vagina, dudo mucho que alguien lo podamos ver. Recordemos que la vagina es la cavidad, ¿no? Y la vulva es lo que nosotros vemos, los labios mayores y los labios menores. Entonces, para eso hay tratamientos de blanqueamiento, ¿no? Que pueden ser desde tópicos, que son cremas, geles y demás, hasta tratamientos ya en láser. Hemos tenido aquí este de invitadas, quienes lo hacen. Y, por supuesto, será un placer poder volverles a traer esa información. Pero, bueno, o sea, el color se puede cambiar, ¿eh? O sea, no... Claro que si tú quieres tener una de bebé o como película porno, pues, ahí te encargo cuántos tratamientos te va a tomar, ¿no? Pero si es cuestión del color, bueno, el color también se puede cambiar. Y ahí la situación interesante es, si realmente algo nos llega a molestar y se puede cambiar, oye, pues, hay que empezar a hacerle, ¿no? Me preguntan acá en Periscope de Volada. Oye, ¿hay cremas? Danos los nombres, sí, sí hay cremas. Definitivamente hay cremas, hay geles. Cremas y geles principalmente. Y con el tiempo se puede ir modificando. Y si no, como te digo, está el procedimiento del láser CO2 fraccionado que puede, en varias sesiones, también llevarte a que lo cambies, ¿no? Y también que cambies no solamente el color, sino la capacidad de apretar y demás, ¿no? Mira, mi vida, dice que, perdón por lo del señor, está bien, pero no lo vuelvas a hacer. ¡Ja, ja, 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 ja! Este, me ponen acá puros mensajes de que les gustan el tema. Muchas gracias. ¿Qué tal, comien hermosa? Ese es mi día y me encanta el tema que estamos tratando. Estoy afuera del kinder esperando a mi hija. ¡Ay, mi vida! ¡Muchas gracias! ¡Ay, me encanta cuando me mandan mensajes así! Me dicen, ¿dónde están? Y que me están escuchando. De verdad, gracias, gracias, gracias por permitirme hacerte compañía mientras esperas a tu niña en el kinder. Alguien más, una chica que no identifico, no tiene nombre, dice, siento mi vagina muy grande. ¿Será que ya tengo mi vagina muy floja? A ver, ¿has tenido hijos? Esa es una primer pregunta, ¿no? Y ¿cuántos años tienes? Eso es otra cosa que también cambia, ¿no? La turgencia. No es la turgencia. ¿Cuál es la...? El día de hoy ando mocha de palabras. Este... Tonicidad. Esa es la tonicidad porque es un músculo. O sea, bueno, las paredes vaginales son musculares. Entonces, así como se tonifica el músculo en el gimnasio, también es la tonicidad que puede tener tu vagina para apretar o para no apretar, ¿no? Dice Cristina, ¿se acuerdan la de la pancita que se desconcentra? Bueno, agrega, me dice mi esposo, déjate llevar y batallo tanto. Sí, a ver, esa es otra cosa. Ahí también los defiendo los hombres. Bueno, ya saben ustedes que mi sexo favorito son los hombres, entonces yo siempre los voy a defender. De verdad, ha de ser súper complicado querer tener relaciones sexuales con quien no se suelta. No, esa es otra de las razones por las cuales tampoco soy lesbiana. De verdad, o sea, a ver, hay que disfrutarle el sexo. Pues ya estás ahí, entrale, ¿no? No, gózalo. Ay, pero es que cómo se nota cuando alguien está desconectado de la cama. Y eso no nada más es las mujeres. Digo, las mujeres porque nos quejamos de nuestro cuerpo y demás, ¿no? Pero los hombres, ay, es que qué lata es tener relaciones sexuales con un hombre que está peleándose con la erección o con la eyaculación. Digo, llega un momento en que uno dice que estás conmigo o estás cogiendo con tu erección. Ya volvemos. Sí, qué frustración, de verdad. Es como, a ver, ubícate, ubícate, concéntrate. Esta frase que me choca, relájate, ¿no? Diría la Glorita. Relaje, suba aquí. Alguien me estaba marcando. Oigan, me duele mi cabeza. Glorita, a ver, ¿cómo va, Glorita? Relaje, su vagina. Flojita y cooperando, sí, sí, sí. Mom, help me. ¿Saben qué? Le me quita el dolor de cabeza apretándome. Pero me quita el dolor de cabeza. ¿Quieren saber qué me hace? Miren, vean lo que me hace para quitarme el dolor de cabeza. ¿A la otra, hermanita? Ya, ya no me duele de un lado. Mira, siempre te identifica el Facebook. Ah, gracias, gracias. Ay, es como esa vez que luego te quedas adolorido. Y saben que es lo más extraño del caso? Que de verdad, sí, quita el dolor de cabeza, ¿eh? Ya se me había olvidado. ¿Cómo se me olvidó? Ya no me duele la cabeza. ¿Lo pueden creer? Ya no me duele la cabeza. Qué maravilloso, ¿no? Hola, Mariano. Esos ruiditos, no, hombre. Viera los que verdaderamente hago. De hecho, a todos los que no me vieron en el monólogo de la vagina, se lo perdieron. Ay. No, mire, ¿con qué se quitó el dolor? Fíjate que exactamente no lo sé, aunque me lo he explicado, pero, mira, de hecho, todavía se ve roja la mano. ¿La ven? Hace como una presión aquí y no sé qué lugar encuentra, pero sí truena, duele un chorro. O a veces me aprieta aquí, pero sí me quita. Entonces, por ejemplo, ahorita hizo así, como que algo truena y luego ya me jale el dedo. Pero de verdad, se me quitó bastante el dolor. Me queda poquito aquí, pero no, no, no. Nada que ver. ¿Cómo le hacen? No sé. Pero ya varias veces. Ya tengo menos dolor de cabeza. Acabo de pasar por un procedimiento, no sé qué, es de acupresión. Algo así, ¿verdad, Walter? Ándale, pues por ahí va el asunto. Pero déjenme decirles que sí funciona. De verdad es que yo no sé qué punto presiona el señor Walter, que sí me quita el dolor de cabeza. Muchísimas gracias, Walter. Él está atento a que todo aquí funcione en el programa. Nos dice, nos dice Angélica. Hola, Roberta. Buenas tardes. Definitivamente el color y la forma de la vulva no está sexy. Pues no. No. Tan fácil como decirte que no. No es. Pero tampoco los genitales de los hombres, ¿eh? O sea, no sé cuál de los dos le ha puesto más. No sé. Yo creo que a lo mejor estamos más acostumbrados al de la mujer porque nos los han enseñado mucho en el porno, ¿no? Que sí el color, que sí tal. Pero no, no. La verdad es que no. O sea, lindos, lindos no son, ¿eh? O sea, como que el que lo diseñó y yo espero que Diosito no se enoje, pero como que no le echo muchas ganitas, ¿no? Pero la realidad es que tienen su belleza pues oculta, ¿no? O sea, a ver, levanten la mano, platíquenme por WhatsApp porque ya sé que no me lo van a decir por Facebook. Díganme si a ustedes, si a alguien realmente le gusta, no sé, que digan tu, o sea, me encanta, qué bonito, no sé, porque hay senos que son muy bonitos, muy bonitos, hay unos pectorales preciosos, ¿no? Hay unos brazos, hay unas nalgas que dices tú Dios, pero como que unos genitales, claro que dentro de su particularidad, ¿no? Hay unos que están muy, muy, pues que serán deleitables, hay unos que son más bonitos que otros, ¿no? O sea, sí, si hay, por ejemplo, algunos penes que dices tú, bueno, o sea, la forma, el color, ¿no? Este, el aroma que dices tú, bueno, pues súper bien, ¿no? Me encanta, pero que digas tú, bonito, bonito, ¿no? O sea, habrá unas vulvas que a lo mejor puedan estar en un color o en una simetría o con cierta humedad, pero bonita, bonita, así como de, yo tendría un cuadro en mi casa, no sé, ¿no? Bueno, con decirles que yo sí quiero hacer un cuadro, pero, pero bueno, no sé, ¿no? Platiquenme ustedes, si es que alguien de ustedes tiene atracción porque le parezcan bellos, ojo, yo no estoy diciendo, claro, todos tenemos atracción hacia los genitales porque nos derivan placer, ¿no? Y porque tanto los propios nos derivan placer como los de la otra persona, pero, pero me parece muy interesante este comentario, ¿no? Es que no está bonita, pues no, como por ejemplo dicen, es que no huele bonito, pues tiene un aroma, y es que hemos aprendido que todo aquello que no huele a limpio, a algodón, a flores, a fruto, pues no está padre, ¿no? Ay, que por cierto, déjenles cuento, que descubrí un jabón, un jabón de higiene femenina, para llamarlo correctamente, con aroma frutal, o sea, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es mezcla tropical, o sea, yo no quisiera que me oliera ahí a fruta, yo no sé si a ti, ¿no? O será porque quien se lo va a comer, pero aparte, claro, o sea, te bañas en la mañana como para en la noche, no, o sea, a mí me parece extraño que hayan hecho esa combinación, pero bueno, me imagino que habrá quien lo quiera consumir, ¿no? Dice, la forma de los genitales femeninos no son para lucirlos, son así para parir, y no es por nada, pero los míos sí son bonitos, jajaja, sí, bueno, claro, son para parir, ¿no? Y claro que hay quienes los puedan tener más lindos, o sea, yo no les decía que no, en un punto comparativo, ¿no? Pero por sí mismos, o sea, si es que estamos esperando un canon de belleza, pues no, claro que por supuesto sí los hay, o sea, y las mismas personas te lo van diciendo, ¿no? Las parejas que estás teniendo en tu vida, oye, qué bonito tu color, oye, qué bonito, no sé, este, la temperatura, la humedad, tal, dentro de esos parámetros, y creo que esa es la parte importante, o sea, ¿cómo te sientes tú? ¿qué placer te deriva en qué placer le dan a la otra persona? Más que estar esperando que sean como para tomarse una fotografía y presumirse, ¿no? Dice que sí, ha tenido dos hijos y por cesárea. Ah, ok, mira, yo creo que entonces, y tiene 48 años, ¿se acuerda la chica que decía que su vagina estaba muy floja? Entonces, yo lo que te recomendaría sería trabajar con ejercicios de Kegel, ¿no? Los ejercicios de Kegel ya los hemos explicado algunas veces, y tienen que ser ejercicios donde lo que estás haciendo es fortaleciendo estas paredes vaginales para que puedan contraerse más, ¿no? Esa es una parte muy importante. Justo en el paso del tiempo, el cambio hormonal, el sedentarismo, los aumentos y bajos de peso, todo eso cambia ese músculo, ¿no? Es como tal, se va perdiendo masa, como cuando se ve el volumen de la masa, pues bueno, también se pierde la tonicidad. Entonces, hay que trabajar con estos ejercicios que puedan tonificar, con incluso hay algunos aparatos o pesas que pueden ayudar a que el ejercicio pueda llegar a ser un ejercicio, un grado más de complejidad, y si no, también hay procedimientos que se pueden realizar para que se haga un cambio en el epitelio, una revascularización, y entonces también puedas llegar a presionar más, ¿no? Esto también es algo que se pueda cambiar. Dice Ana, cuando me duele mi espalda, llega mi esposo y me aprieta, me masajea y empiezo a gritar y gemir, y nos empezamos a reír porque parece que estamos haciendo de todo menos de aquello. Sí, es que hace un momento se empiezan a reír de mí, porque cuando me hicieron el procedimiento hice algunos gemidos, pero fíjate que eso es lo interesante, que los gemidos son muy parecidos, los gemidos de dolor a los gemidos de placer. Por eso es que llega a ser tan complicado para los niños cuando ven a sus padres teniendo relaciones sexuales, porque entonces piensan, y aparte del procedimiento, ¿no? Como tal es un procedimiento de sometimiento. Entonces los niños dicen, bueno, que no le está lastimando, ¿no? Y cuando la otra está, pero sí súper disfrutando, entonces eso es una situación interesante a considerar, que si tus hijos te cachan, pues hay que explicar un poquito a eso. Se puede embarazar a una mujer a los 45, si la mujer no tiene las trompas ligadas, sí, si la mujer todavía tiene periodo menstrual, sí, y si el hombre no tiene vasectomía, ¿no? Habría que juntar esos tres elementos, además de que ya tenga un periodo regular, ¿no? Que su proceso de ovulación esté funcionando. Dice, yo no digo que la tenga bonita, bonita, pero me la cuido mucho y me excita mi olor. ¡Qué padre! ¡Qué padre que has logrado llegar a ese lugar donde ese propio aroma te excita! Fíjate que eso es una situación interesante y muy padre, ¿no? El hecho de irnos permitiendo que esos aromas que ya están, más que ser una situación donde nos genere problemas, lo podamos incluir a nuestro repertorio. Y fíjate que llega un momento en el que ya con el simple aroma dices tú, ¡ah! Ya sé lo que viene, ¿no? ¡Rico! Entonces empiezas como a preisponerte. Buenas tardes, señorita, que si hay blanqueador para el pene, saluditos y buen inicio de semana. Así es, también hay blanqueador para el pene. El pene también llega a perder como, podríamos decir, su brillo. Entonces como hay que darle una pulidita, así como al carro. Haga usted de cuenta lo mismo, ¿no? Este, las capas de la piel van cambiando de color y entonces puede cambiar como un poquito grisáceo. Algo bien interesante, los testículos. Es curioso, pero fíjate que el contrario, ¿no? La mayor parte de nuestro cuerpo se va arrugando y los testículos se van planchando. Entonces eso va haciendo que cuelguen más y entonces eso puede generarle mucha incomodidad a los hombres, pero también hay forma de cambiar esto, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiero decirles es, hay muchas cosas de nuestro cuerpo que podemos cambiar. Si no te gusta, busca una solución, pero lo más importante es, antes de que hagas esta solución físicamente, también asegúrate de reconciliarte, porque entonces ningún cambio será suficiente. Hoy cambiarás eso, mañana querrás cambiar algo más de ese mismo aparte o de otro lugar. Recuerda que finalmente el cuerpo que tienes, que estás habitando y que día a día estás creando, es el único que tienes. Si lo amas, podrás lograr mucho más que si te sigues peleando con él. Gracias, gracias por haberme acompañado por Facebook. Muchísimas gracias por el WhatsApp, de verdad. Gracias porque hoy me platicaron mucho. Se los agradezco de todo corazón. Gracias a Walter por estar en los controles y por haberme quitado mi dolor de cabeza. Mañana regresamos. Déjate digo cuál es el tema de mañana. Posturas sexuales, que más calorías queman. Hasta mañana. Y que se me quitó el dolor de cabeza. A la próxima tenemos a Walter antes. Gracias, Periscope. Gracias, Facebook. Hasta mañana.